Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia no tan nueva pero igual la quiero compartir con ustedes porque soy fanático del múltiple campeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher y esto es sobre la apertura de una colección, les quiero decir que la apertura de la colección privada del gran Michael Schumacher será el próximo año, es decir 2017, incluirá kartings, autos de Fórmula 1 y trofeos que ha conseguido el famoso octacampeón de Fórmula 1 y bueno, como sabemos la colección privada de Fórmula 1 del ex campeón Michael Schumacher va a quedar abierta al público permanentemente la ciudad de Colonia cerca de su pueblo natal Kerpen antes de finales del próximo año, antes de finales del 2017, en señales de agradecimiento a los seguidores del famoso deportista alemán, anunció Sabin Kemp, la manager del ex campeón y ese jueves en Berlín y además yo he acompañado a lo largo de toda su trayectoria a Michael Schumacher después de casi tres años después de casi tres años de sufrir un grave accidente en esquí que casi lo tuvo que casi lo tuvo al borde de la muerte la exposición la exposición permanente decirle que la exposición permanente se va va a ser gratuita va a ser en el Motor World Core Reinald no, Motor World Core Reinald así se llama el lugar donde va a estar la exposición de Schumacher y bueno me gustaría mucho ir a Alemania y visitar esta colección yo soy muy fanático de Michael Schumacher y en este momento tan difícil le deseo suerte a la familia le deseo mucha fuerza a su familia como fanático de este gran piloto alemán y bueno espero que sea muy interesante esta exposición espero que más adelante hayan videos en YouTube relacionados con este con esta exposición y bueno con esto me despido nos vemos en otro video eso quería compartir con ustedes soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao